...y al final ese elemento es como un piche, una gravita que se pone y se aprieta y entonces eso hay que ensayar, tener la garantía que sometido a viento, sometido a terremoto, sometido a lo que sea, eso va a aguantar, ya no es que toda la tabla sea muy robusta, es que ese punto concreto tiene que ser muy robusto para someter a todos los metros cuadrados de materia y eso es lo que se ha ido haciendo a lo largo de este periodo de año. Esto es un certificado de Taiwán, en Taipei, de remoto. Son piezas de un perfil muy alargado para que se someten a distintas condiciones, digamos, siglos de fuerza 5 y de 100, para piezas que son tan expertas y son tan lloradas. De manera que si estuviéramos hablando de condiciones como lo que está ocurriendo ahora en Italia, o lo que tenemos en toda la falla de San Andrés, Estados Unidos, o toda la América, etc., etc., o zonas como Granada, etc., pues es una garantía adicional de tranquilidad de material comparado con material más tradicional. Esta es una obra en Israel, y aquí, fijaros, hasta se han permitido el lujo de hacerle un calado, esto es dificilísimo. Los primeros años los manoristas no sabían que rompían más tablas que lograban calabrar, hoy ya, sabiendo la técnica de hacerlo, puede ser perfecto. Fijaros como las piezas todas van calzando con los huecos, los disteles, cualquier elemento, jugando con las líneas para conseguir el mejor diseño posible, en lugar de que el diseño se tenga que adaptar a una pieza concreta, desde lo que serían unas mochetas laterales o cualquier otro elemento, y de manera que el cristal tiene unas grandes dimensiones y el opaco también tiene unas grandes dimensiones. Es decir, nos liberamos de la idea de que la fachada tiene que ser un montón de piezas y tal, como tradicionalmente eran los ladrillos, o eran los bloques de piedra, o eran los altos acentamientos. La técnica de clavismo en paramentos verticales, compuesta por varias capas, con ventilación interpuesta, que cumple con dos condiciones que antes eran contraspuestas entre sí, que son la protección contra las arras pluriales y la transpirabilidad del nulo. ¿Qué debemos de cumplir en una fachada ventilada? Obviamente tenemos que cumplir el código técnico de la edificación española. ¿Qué sucede con el código técnico de la edificación? Pues sucede lo siguiente, las fachadas ventiladas no están completamente definidas 100% en lo que es el código técnico. Entonces hay esclase de que digamos que las soluciones particulares deban de ser planteadas como soluciones alternativas al documento, al CTE, por lo que debemos justificar su cumplimiento. ¿Para ello qué utilizaremos? Pues utilizaremos el propio código técnico de la edificación, utilizaremos guías armonizadas europeas, utilizaremos informes COTA, utilizaremos informes COTA, o bien el propio DAO como en este caso del que disponemos gracias a que DETON se lo quiso desarrollar enseguida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el código técnico de la edificación? Lo que nos exige básicamente es que la cámara sea muy ventilada. Y eso, para eso tenemos que cumplir exactamente la misma condición de sanidad, que es que tenga una superficie de dirección del mismo código cuadrado, con metros cuadrados o metros de llame de edificación. Gracias.